Bueno, mira, nosotros estamos invitados como casi todos los años al Festival de Jazz. Este es el número 36 y vamos a hacer un concierto lindísimo en la Sala Covarrubia del Teatro Nacional el día 20. Y tenemos como invitados con sus grupos, es decir, van a hacer su repertorio y haremos algo juntos. Emi Alfonso y Gastón Joyas. Yo creo que va a ser un concierto muy lindo. Así que los invitamos y los esperamos.